En conferencia de prensa se dio a conocer la renuncia del diputado Benjamín Medrano ante el Partido Revolucionario Institucional. Así se abren las puertas para que existan coaliciones en el partido. Se afirmó que se continúa como alianza seria y dual con el Partido Verde y Partido Nueva Alianza. La propia ley establece que la carta de intención para poder ir en una alianza se tiene que inscribir antes del día 26 de marzo. Tenemos hasta el día 26 de marzo para acreditar esa carta de intención. En ese sentido, pues, estratégicamente lo que está haciendo el PRI es dejar las puertas abiertas, seguimos en la mesa de negociaciones, seguimos abiertos a diversos planteamientos del Partido Verde y también de Nueva Alianza. En términos concretos, lo que yo le puedo decir es que los estatutos prevén una norma para legitimar este procedimiento. Los estatutos establecen que si vamos en coalición, entonces queda sin efecto el proceso interno llevado a cabo. De tal manera que estratégicamente lo hicimos para poder seguir sentados a la mesa. Se están explorando varios sistemas para que las coaliciones con el Partido Revolucionario Institucional sean viables. Se debe de llegar a un convenio bueno para salir fortalecidos y así el PRI pueda ser partido con mayores votos en elecciones. Tenemos que llegar a un convenio que nos convenga. De tal manera que estamos explorando diversos esquemas para poder llegar a esta coalición en términos en que salgamos fortalecidos. Tanto el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y el PRI. Es decir, yo respondería diciendo que en la medida en que le convenga al PRI, seguiremos explorando la alianza. Esta conferencia finalizó con el agradecimiento a los medios por parte del diputado Benjamín Medrano hacia los simpatizantes por su labor en el Congreso del Estado. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.